Hola amigos ¿Cómo están? Espero que bien. Comencemos con el vídeo. Darío Aymar sí fichará con Cruz Azul, pero permanecerá en el Barcelona de Guayaquil hasta el final de la temporada. Como se supo desde hace algunas semanas, el defensa ecuatoriano sí fue una opción de la máquina, pero de la directiva que encabezaba Eduardo de la Torre, no de la que ahora dirige Ricardo Peláez. Ante tal situación y debido al compromiso de compra-venta que adquirió la máquina con el conjunto sudamericano, la opción era comprarlo y colocarlo en otro equipo pues no entra en planes de Pedro Caixina para el próximo torneo. De esta forma, se llegó al acuerdo de que el zaguero permanezca con el equipo con el que ha jugado desde el 2016. De acuerdo con la prensa local, todo está encaminado para que se concrete la negociación, con el beneficio para los toreros de contar con Aymar en la segunda etapa a modo de préstamo. En los próximos días se tiene previsto que el ecuatoriano viaje a México para realizar exámenes médicos y poder cerrar la compra. Bueno eso es todo, espero les haya gustado. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte al canal y dejar tu manita arriba, gracias.